hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy le traigo un voltímetro y un amperímetro viene junto viene así en esta cajita es de la marca elitron lo vamos a sacar viene con su pequeño manual de instrucciones y viene sellado en una bolsita estos voltímetros son muy usados en los tableros eléctricos industriales y lo bueno que tiene que uno tiene la lectura fácil digamos de el voltaje que tenemos en el momento y del amperaje que estamos leyendo vamos a sacar de la bolsa y vamos a ver la conexión que tiene que es muy fácil tiene dos conexiones acá donde vamos a poner la fase y el neutro directamente va a encender todo y por este agujero si alcanzan a ver es un agujero que pasa al lado al lado es donde vamos a tener que hacer pasar nuestra fase y donde vamos a tener nuestra carga que estamos teniendo no van a figurar en amper sobre este display así que tenemos el display más grande que nuestro voltaje y el display más chico que sería el amperaje lo bueno de esto que viene con real din así que lo podemos poner al lado del disyuntor y de alguna térmica en nuestro tablero así que lo vamos a conectar y van a ver cómo funciona ya hemos conectado tenemos fase neutro y lo vamos a enchufar ahí empieza a haber lectura y como pueden ver lo único que está funcionando es el voltímetro del amperímetro hasta que no hagamos pasar un cable y tengamos un consumo una carga no nos va a mostrar nada lo que le quería decir también de este voltímetro y amperímetro juntos es que tiene va a ocupar cuando armen un tablero que va a ocupar tres módulos hay que tener en cuenta eso a la hora de armar ya sea un tablero y tengan en cuenta que esto es únicamente para monofásico para una sola fase si quieren hacer trifásica tendrían que colocar tres de estos así que ya ahí le ocuparía nueve módulos a la hora de hacer un tablero hay que tener mucho en cuenta eso así que lo otro que le quería decir es que este el rango que no ha empezado a marcar es aproximadamente el rango de lectura de entre 90 a 250 es aproximadamente lo que va a funcionar digamos y en el amperaje este hasta 100 amperes así que lo vamos a colocar carga y para ver cómo funciona nuestro amperímetro bueno ahí ya tenemos conectado hemos conectado un cable que sería la fase pasamos por dentro del amperímetro y va conectado a nuestro motor este motor tiene falla pero para el funcionamiento digamos no va a servir para que nos muestre el amperaje que está consumiendo acá tenemos neutro y va directamente a nuestro motor y la fase por supuesto pasa por dentro por las pruebas que ya estuve haciendo a este voltímetro amperímetro y lo he utilizado en otras ocasiones a otros que tuve de la misma marca siempre siempre tuve problemas de la lectura de amperaje porque la decimales digamos la no nos marca así que para que vean lo voy a conectar y se van a dar cuenta ahí prendió ya tenemos lectura de voltaje y lectura de amperaje pero me está marcando un amper lo vamos a apagar y como pueden darse cuenta me dice un amper yo ya lo he medido y tenemos un amper 5 no nos está marcando la decimal los decimales y eso es uno de los problemas graves que tiene este voltímetro amperímetro he utilizado otros ya de otras marcas donde los displays son de distintos colores y tiene para voltaje tiene para amperímetro tiene paraguas tiene para coseno de fi que son mucho más efectivo y andan mucho mejor en este caso hice este pequeño review con esta marca para explicar bien todo el concepto de cómo funciona como son pero tengan en cuenta a la hora de comprar la marca para que no tengan estos inconvenientes bueno espero que el vídeo le haya gustado si es así por favor suscríbanse a mi canal y si tienen alguna duda o algún algún comentario escriban ahí abajo que para eso le voy a contestar nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias